Nosotros hemos sido responsables. Con el dolor y la sangre de la gente, no se puede hacer campaña, no se puede jugar. Y aquí la renta se le cobraba a esa señora allá en una comunidad que trabajaba todo el día para ganarse cinco dólares y tenía que dejarle dos a esos malditos. Y aceptan que salvadoreños inocentes, más de 5.000 han sido liberados bajo este régimen de excepción. Hay diputados acá que seguramente todavía no están ubicados de dónde están y de cuál es su trabajo. Los inocentes y los culpables los declaran los jueces, los declara el sistema. Pero aquí hay diputados que son los que dicen cuáles son los inocentes y cuáles son los culpables. Así que aquí hay que enseñarles con muñequitos. Hoy estamos nuevamente discutiendo la implementación de un régimen de excepción que tiene su base constitucional en el artículo 29 y que restringe los derechos contemplados en el artículo 12 y 13 de la Constitución, específicamente en el inciso segundo de cada uno de ellos. Aquí nunca hemos escuchado por parte del gobierno ni por parte de ningún diputado la justificación de que si se está cumpliendo o no al pie de la letra el tema del régimen de excepción. Por eso es que cuando se interviene se apega más a la emoción y al sentimiento. Porque aquí se viene a mentir por parte del oficialismo. A 14 meses de implementado el régimen de excepción, ustedes, pueblo, son testigos de que el gobierno mintió, de que los diputados mentían cuando aquí a grandes voces decían que la oposición defendía a delincuentes. Hace unos días, el mismo ministro de Seguridad y Justicia ha reconocido que más de 5.000 personas han recuperado la libertad. El régimen de excepción no le da derecho al Estado a quitar el derecho que tienen los familiares de tener información del detenido. Ahí vienen gente inocente, donde hoy el Estado salvadoreño cumple la función del crimen organizado. Tortura, mutila, viola y asesina con un discurso electoral donde le mienten a la gente suplicando que les dé el voto y que los mantenga en el poder, mintiéndole al pueblo. Y esos errores en el sistema penitenciario también son con complicidad de este pleno, porque no se analiza, solo se vota, solo se obedece. Nosotros hemos sido responsables con el dolor y la sangre de la gente. No se puede hacer campaña, no se puede jugar. Solo una mente mezquina y perversa puede usar algo tan doloroso y tan sensible para tales fines. Entonces, yo quiero lamentar que ni con régimen de excepción el Estado es capaz de detener a la criminalidad. Porque eso es lo que queda demostrado cada vez que la criminalidad se pone por encima del Estado. El Estado de El Salvador tiene los recursos económicos suficientes y vastos para perseguir la delincuencia. Se supone que ha equipado a la policía y a la Fuerza Armada. El Estado de El Salvador controla completamente el territorio, se supone. Pero en la práctica, al parecer, no es así. Cuando aquí se venga a hacer una acusación, que se haga con pruebas, no con periódicos, como dicen ustedes, que sirven para madurar aguacates. No con personas cuya fuente o cuya información es dudosa. Qué cansino es estar oyendo todos esos ataques a los salvadoreños. Con todo respeto para la familia de un hombre que no se mencionó en toda esta perorata que escuchamos anteriormente, yo quiero mostrarles que en este círculo yace el cuerpo de Máximo Antonio Vázquez Rodríguez, el agente que fue asesinado esta tarde por terroristas. Esto no es mentira. Esto tristemente es verdad. Y yo quiero antes que todo y de continuar, darles mi sentido pésame a la familia de la gente Vázquez Rodríguez. Que sepan, al igual que los otros cientos de miles de salvadoreños, que esta asamblea en mayoría habla por las víctimas de esos terroristas, que esos cobardes de aquella esquina siguen defendiendo. Aquí se trabaja junto al presidente Bukele para combatir ese crimen que esos dos partidos que se dieron una fiesta de sangre queden al descubierto cada vez que hablan, como ha sido esta tarde. Pero estamos seguros que la mayoría quieren la libertad de salir a caminar tranquilamente hoy en la noche, mañana en la mañana, ir a sus universidades, ir a jugar a los parques, ir a trabajar y a ganarse la vida decentemente y no pagarle más esa renta que permitieron esos que están ahí en la esquina. Porque eso sí se les olvida decirlo, ¿verdad? Porque eso no está en sus discursos baratos. Que aquí la renta se le cobraba a esa señora allá en una comunidad que trabajaba todo el día para ganarse cinco dólares y tenía que dejarle dos a esos malditos. Eso no lo dicen, ¿verdad? El régimen de excepción es una herramienta que está en la Constitución de la República y estamos haciendo uso de ella para que todos los salvadoreños estén seguros. Se llenan la boca diciendo que han sido 67 mil los pandilleros, 68 mil los pandilleros y criminales capturados. pero sus mismos ministros demoronan sus discursos mentirosos y aceptan que salvadoreños inocentes más de 5 mil han sido liberados bajo este régimen de excepción. Hablan del oficial cruelmente asesinado como un héroe. me imagino yo que era un héroe. Seguramente él era padre, seguramente él era esposo, seguramente él era hijo, seguramente él era hermano y para su familia y sus seres queridos era un héroe. Pero para su discurso mentiroso no es un héroe, señores. No tendrían ni siquiera que mencionarlo porque para este gobierno solo son héroes cuando les convienen. o vámonos al pasado. Hace un par de años atrás en el momento más álgido de la pandemia cuando los héroes del momento eran los médicos y El Salvador tiene el récord de más médicos y personal de salud fallecidos durante la pandemia pero no murieron por negligentes o no murieron porque no podían combatir la pandemia o no sabían qué hacer. Murieron porque los insumos médicos nunca les llegaron por la corrupción de su gobierno porque en el 2017 fueron 2.300 salvadoreños los asesinados. Gobierno del presidente Nayib Bukele de Nuevas Ideas y de todos sus compinches. En el 2020 1.340 en el 2021 1.139 esa es la realidad señores. Esta noche nuevamente vamos a ver lo que son los discursos y las acciones quienes son los que están a favor de los pandilleros y quienes están en contra de los pandilleros porque ya a estas alturas es irrefutable que el régimen de excepción y las medidas que se han tomado a través de estos años a partir del primero de junio del 2019 han dado resultados que ningún gobierno anterior en los años anteriores en los últimos 30 años pudieron tener 365 días con cero homicidio cuando todavía no se han cumplido ni siquiera los cuatro años de este gobierno y de esos cuatro años este gobierno ha tenido solamente dos años de gobernabilidad ya que los dos años anteriores tuvieron dos años de completo bloqueo es increíble como incluso la oposición se atreve de manera cínica a mencionar temas como la pandemia por ejemplo escuché ahí mencionar la pandemia cuando El Salvador ha sido reconocido incluso internacionalmente la Organización Mundial de la Salud también ha dado reconocimiento de cómo se manejó la pandemia y no solo eso sino que a pesar de que la asamblea anterior no le dio los fondos necesarios para que el gobierno pudiera atenderlo y aún así se hizo un trabajo que al final fue ejemplo para el mundo para muchos países en el mundo y se dieron también como decía anteriormente incluso reconocimientos internacionales por el trabajo que se había hecho hay diputados acá que seguramente todavía no están ubicados de dónde de dónde están y de cuál es su trabajo los inocentes y los culpables los declaran los jueces lo declara el sistema pero aquí hay diputados que son los que dicen cuáles son los inocentes y cuáles son los culpables así que aquí hay que enseñarles con muñequitos si lo que el ministro dijo en sus declaraciones y lo que demuestra es que el sistema está funcionando y que son los jueces se les está llevando el debido proceso y son los jueces los que determinan quienes son inocentes y quienes son culpables eso es lo que se está determinando y eso es lo que está diciendo el sistema defender pandilleros para ARENA y para el FMLN no es nada nuevo aquí hablan de procesos y de que las fuentes decía hablaba alguien mencionaba alguien por ahí incluso con una con una frase que decía aquí son lindos para robar decir porque una fuente que es una página de oposición a la que aprovechó para hacerle publicidad una página de oposición dice y esas son las fuentes mientras todos lamentamos la pérdida de un elemento de la policía nacional civil mientras todos estamos unidos en este país para que continúen las medidas que se están teniendo por los resultados que se han obtenido la oposición sigue enojada siempre vienen a decir aquí que el régimen de excepción no es necesario y como yo siempre he dicho si los únicos que le tienen miedo al régimen de excepción son los delincuentes y ahí está claro porque le siguen teniendo miedo al régimen de excepción porque en arena y el FMLN son delincuentes mencionado ahora un colega durante 30 años los gobiernos anteriores estuvieron insistiendo en repetir mentiras para que se volvieran verdades eso es cierto durante 30 años lo hicieron 20 años lo hizo arena y 10 años lo hizo el FMLN repetir mentiras para volverse verdades fueron especialistas en eso cuánta gente se fue huyendo a causa de las pandillas y ahora le preguntan ellos a sus familiares a los que quedaron acá cómo está la situación y ellos le dicen la verdad si aquí no está en lo que decimos nosotros y en lo que dicen ustedes la realidad allá en las calles esa es la realidad y si no lo defienden y si están del lado de las mayorías de este país porque yo no creo que ustedes no sepan que la mayoría de este país está contento con los resultados que estamos teniendo ahorita en el tema de seguridad entonces si ustedes no están defendiendo los pandilleros ¿por qué no votan a favor del régimen de excepción? y nosotros tenemos todavía una oposición que está completamente perdida que no ha logrado entender que el tema de la seguridad no es un tema partidario no es un tema ideológico es un tema de país es un tema de vida de salvadoreños ARENA y el FMLN nos dejaron un país completamente destrozado en todos los sentidos se acabaron la economía una salud que no sirve una educación deficiente y todo eso es lo que se ha venido arreglando la salud la educación la seguridad la economía es lo que se ha venido arreglando a partir del primero de junio del 2019 es increíble creer que todavía hay un pequeño grupo de salvadoreños en este país que se alegraría levantarse una mañana y tener las noticias que volvieron a matar a 30 o a 40 salvadoreños es increíble pero existen en esta asamblea legislativa tenemos representación de eso que les estoy diciendo en esa esquina que está ahí hasta ellos mismos confirman que el sistema de justicia está funcionando porque nosotros lo que estamos aquí los 84 que estamos aquí somos diputados de la república no somos jueces 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 no somos jueces